¿Venga? Que fue el vecino que regaló a los demás vecinos Y vean lo que se puede hacer Aquí está ya la gente de la delegación A descargar las cosas ¿Sale el delegado al final? ¿No lo ha quedado? ¿Pues sí? ¿Qué? Ay, a la pobrecita ¿Cómo voy a salir ahorita? No, no voy a oír Aquí están atentando Ya vienen de la delegación ¿Cómo voy a abrir ahorita? ¿Qué? ¿Y ambos de los papás? ¿Uso su jardín? Bueno, gracias ¿Cómo voy a abrir? ¿Me das el tubo, por favor? No ¿Me das el tubo? No, 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 no ¿Te lo vas a llevar? ¡Nico! Dico, ven ¿Qué tal el tubo al señor? ¿Qué tal el tubo al señor? ¿Con quién crees que te estás topando, Arnie? ¿Con quién crees que te estás topando, Arnie? Te digo, a la titula del Imea Te lo vas a pedir sucio Cuando me dijo, ¿con quién crees que te estás topando? No sabes, será Mario o Meijer No sé quién soy tú tampoco No sé quién crees que te estás topando, Arnie? ¿Puedo decir, a la titula del Imea Buenas noches señorita Oigan, tenemos aquí un problema con ustedes Ley de Cultura Cívica, artículo 24 Lo conoces? Ah Bueno, dice que son infracciones contra la tranquilidad de las personas invitar a la prostitución a ejercerla Así como utilizar dicho servicio, en todo caso, solo procederá a la presentación del probable director cuando exista una queja victimaria. Hay quejas respecto a la presencia de ustedes en el conjunto. ¿Perdón? Tomando el fresco. No, pero esperando a un hombre para hacer el amor. Bienvenido a la silla Arneaus de Enruten. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. ¿Ya sabes de qué se trata esto? Ya, ya me amenazaron ahí afuera que cada vez que diga dos palabras, si no las voy a decir. Toda me puedes. ¿Toda me puedo? Sí, y no son las palabras. Bueno, estas dos palabras me van a poner una especie de multa. Bueno, no son multas. Voy a hacer una contribución voluntaria, una buena cosa. Gracias. Son 50 pesos por cada vez que se diga cada una de estas palabras, incluida, yo lo hago también, me lo puedes señalar, porque yo también sumo puntos o pierdo dinero, como quiera que sea. Y en esta ocasión se va a donar a reinserte un mexicano que, no sé si conozcas el trabajo que hacen, es impresionante. Trabajan con niños y mujeres en prisión, con adolescentes en conflicto con la ley. Ellos hicieron un anuario que se publicó hace poco de una serie de dibujos de niños que viven en prisión y después de los dibujos, está el dibujo que hace el niño en prisión y la explicación sobre lo que está dibujando. Y es verdaderamente desgarrador. El trabajo que hacen es impresionante. Entonces, bueno, lo que se junte hoy va para el Incierto en México. Una gran causa, ¿ok? ¿Estás listo? Listísimo. Bienvenido, Arne. Gracias por acompañarnos. Arne, ¿naciste aquí? En la Ciudad de México, el 24 de noviembre del 71. ¿Tu familia dónde es? Mi abuela paterna es de Mazatlán, Sinaloa. Mi abuela materna es de Temazcal, Ciudad de México. Ok. Mis padres son mexicanos de nacimiento y mis abuelos, uno es de origen suizo, el de la farmacéutica, y el otro es de origen alemán. ¿Siempre has tenido una bronca a la hora de que pronuncien tu apellido? Y fíjate que al principio, esa bronca estuvo ausente de mi vida, porque fui al Colegio Suizo de México. Y fue hasta que entré a la universidad cuando comencé a tener problemas con la pronunciación de la apellido. Ahora, ¿eres ingeniero industrial, avicultor, diseñador de sistemas? ¿Qué es todo? ¿Cómo que te identificas más? Bueno, lo mío fuerte es la ingeniería industrial, que es organizar procesos, es tratar de que una organización funcione correctamente, esa es mi chamba, ¿no? Balancear procesos, balancear líneas, organizar el trabajo en una organización, esa es mi fuerte. Y bueno, eso lo puedes aplicar a una organización gubernamental o a una granja de gallinas, de huevos, ¿no? Entonces, pues sí, soy avicultor de profesión, me dedico a... Quisiera escuchar todas las comparaciones que tienes con una organización de gobierno y cuidar una granja de gallinas y sus huevos. Los huevos de la granja y los huevos del gobierno, ¿no? Tú dime. No, pues son procesos que se tienen que organizar en uno y de otro lado, ¿no? Ok. También soy propietario de una empresa que diseña software, ¿no? Organizo fuerzas de ventas de vendedores a través de sistemas web y, pues, desde una computadora se puede administrar toda una fuerza de ventas en Latinoamérica completa. ¿Qué tipo de software desarrolló? Para vendedores de ventura farmacéutica, que además conozco muy bien porque mi familia se dedicó durante muchísimos años a esa tarea, ¿no? ¿Tu familia es la misma familia del edificio que ahora está clausurado? Exactamente. Ok. ¿Qué parte de tu familia? ¿De quién? De los de origen suizo, del lado materno. Del lado de tu mamá. Así es. ¿Tú también tienes propiedad en ese edificio, no? Sí, sí, sí. Yo soy propietario... Bueno, los dos, ok. Afirmativo, ¿no? Soy... Mi familia es propietaria de la compañía que posee el edificio que fue clausurado recientemente. Ok. Ese edificio lo construí mi abuelo en el año 1970, yo todavía no había nacido. En aquel entonces las normas de desarrollo urbano permitían construir esos niveles. Para que tengan referencia, los que no ubiquen muy bien, es donde está el Hospital Mosell. El Hospital Mosell también es un edificio setentero de esa época y son los dos edificios más altos, digamos, de la colonia. En aquella época se podía construir. Y lo que pretende Meyer Klip es aplicarme el programa actual cuando la ley no es retroactiva. Constitucionalmente la ley no puede ir hacia atrás, ¿no? ¿Tendría que aplicárselo entonces también al hospital? No, no, no hay forma. Digo, si se tratara de hacerlo parejo. Si no existiera ese precepto constitucional de la no retroactiva de la ley, habría que tirar la torre latinoamericana. Bueno, prácticamente todos los edificios de la Ciudad de México que superan tres pisos, ¿no? ¿Y en qué va tu proceso? Tenemos que presentar un juicio en nulidad. Los abogados de la empresa están ya en ese proceso y en cuanto retienen los sellos de clausura del edificio, me reintegraré de nuevo a las tareas de gobierno. ¿Fue una venganza por el tema de Periscope? Claro, el delito se llama intimidación, que es pretender callar a alguien utilizando el aparato de gobierno. Yo denuncié penalmente al señor Mayer Clip por tráfico de influencias y su respuesta ante la denuncia que presenté fue tratarme de intimidar clausurando un edificio y dañando patrimonialmente a mi familia. Lo que el burro no sabe es que a mí no me intimida, a mí me pica más la cresta y se echó una lacrana a los calzones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me dejo, yo no me dejo, no tengo nada chueco en la empresa de la familia, tengo absoluta seguridad que voy a ganar y me la puedo jugar la demolición de un edificio contra que el cuate este se vaya a la cárcel y me la va a jugar, le voy a meter a la cárcel. ¿Crees que exista posibilidad? A mí me llama la atención que, ay, ahí van mis cincuenta pesos, que no haya pronunciamiento desde el gobierno de la Ciudad de México, que al mismo, al señor Clip lo buscamos, tampoco respondió para decirnos qué fue lo que sucedió. Sí, sí. ¿Te fijas cuánto dinero nos está haciendo donar? En el fondo es un buen hombre. En el caso de que yo fuera el jefe del señor Mayer Clip, ante la evidencia de tráfico de influencias, lo hubiera despedido inmediatamente. Evidentemente el señor Mancera está encubriendo al señor Mayer Clip y, bueno, ahora habrá que preguntarle a Mancera cuáles son los intereses que está protegiendo, porque en el INVEA hay una corrupción enorme, intereses económicos enormes, ellos se encargan de regular, por ejemplo, el transporte, todos los sitios clandestinos de taxis, las rutas que circulan por donde no deben de circular, todo este transporte público que está en clara colusión con gobernantes y malos gobernantes, y hay dinero de por medio, eso le toca a Mayer Clip. Todo el desorden en la publicidad exterior, los anuncios espectaculares, todo este caos que hay en la Ciudad de México por las carteleras, le toca al señor Mayer Clip. Las violaciones al uso de suelo en las zonas residenciales, le toca al señor Mayer Clip. Y en todos estos lugares hay una cantidad de dinero que circula, y evidentemente el señor Mancera, al estar protegiendo al señor Mayer Clip, pues está dando a entender que ahí hay una llavecita de billetes que seguramente van para la campaña de sus aspiraciones presidenciales. Yo, si fuera Mancera, ya me hubiera deslindado, ¿eh? Además descubriste que ni siquiera se llama así. No se llama Mayer Clip, se llama Mario Clip. ¿Y de dónde salió el Mayer Clip? El Mayer, pues no sé, ese es su nombre artístico, ¿no? Ok. Ese es su nombre artístico, o muchos delincuentes se cambian el nombre para que cuando los denuncien, digan que ellos no fueron, ¿eh? También es una estrategia marrullera legal de personas que se cambian el nombre para que en el momento en que reciban un citatorio, ellos puedan arguir que no son ellos. Y es una forma de evadir la justicia. Entonces también tendrá que explicar públicamente por qué caramba se cambia el nombre, ¿no? ¿Tienes fe en que tu denuncia proceda? Sí, claro. Tomando en cuenta que estás utilizando, bueno, no utilizando, pero sí a través de las autoridades de la Ciudad de México, denunciando a alguien del gobierno de la Ciudad de México. La ventaja es que hoy tenemos redes sociales y muchas personas están viendo el proceso. En el caso de que Mancera elija la ruta de solapar al señor Mayer Clip hasta el final y que utilice el aparato de justicia para proteger a un delincuente, pues va a tener un costo político altísimo. Y yo no me voy a descansar. Terminarán ellos su gestión, yo voy a seguir con mi presión y las denuncias para que este señor se vaya a la cárcel, que ahí es donde tiene que estar un corrupto, en la cárcel. ¿Por qué jamás contestas el teléfono? ¿Por qué te niegas a usar el teléfono para hablar? Razones varias tengo para descartar el uso del teléfono. ¿A que te graben? No. No. Bien. Absolutamente negativo. Las personas cuando hablan, les da por, me da mucho río verbal, por hablar mucho. Y cuando las personas escriben, razonan más lo que piensan decir. Eso es lo primero, un tema de economía de palabras. Segundo. Y de tiempo. Lo que queda escrito lo puedes consultar por lotes. Es decir, ahorita estoy recibiendo mensajes, terminando la entrevista, puedo revisar los mensajes y responderlos. Entonces, si tuviera el teléfono encendido, habría interrupciones y no te dejan, no te dejan. Y te amuelan, pues, ¿no? Tercero. Las cosas que se escriben, quedan escritas. Y no hay discusión sobre interpretaciones de lo que una persona pudo haber dicho. Ok. Y cuarto, cuando escribes algo, lo puedes compartir. El mensaje texto lo puedes reenviar a una serie de personas y no tienes que volver a explicar lo que platicaron. Se puede estar reenviando y se comparte. Entonces, es un asunto de eficiencia. Y me ha resultado de maravilla en la empresa y en el gobierno no hablar por teléfono. ¿Y en tu vida personal tampoco lo haces? Negativo. ¿En serio? En serio. ¿Y la gente que te rodea, tus amigos? Ya saben. Sin problema. Ya saben que soy dicho raro. Mis padres, mi esposa, mis hijas, saben que no hay forma que conteste el teléfono. ¿Desde cuándo es así? 15 años. Ok. Pues, más o menos, no lo que lleva el celular, pero este... 15 años. ¿Por ahí? Sí. ¿Lo usaste 5 años y después lo dejaste de utilizar? Ya, está parado y no hay forma. ¿Cómo va el marcador? 1,400... Bain, ay, no veo 50. 1,400 del lado de Arne. Siempre salió el programa. Se apellida Clip. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la... Ya no voy a contestar otra. Aquí seguimos. ¿Por qué tienen boletillas? ¿No? Sí. Ahí ya. Ay, voy a ver aquí las preguntas, porque más tienen más... Por eso es importante escribir, si fuera de una entrevista, por un saque de textos... Y ya es de cero. Y ya es de cero. ¿Y ya es de cero? ¿Vamos? ¿Mandé? ¿Quieres que voltees tú y lo ves? ¿En este? ¿Qué? ¿La volteo y ves? No, aquí me meto ahorita y desde aquí lo veo. Desde aquí lo revisás. Tienes razón, pero luego los mensajes de texto generan confusiones, ¿no? ¿Estamos fuera del concurso? Estamos, no estamos, sí, estamos fuera del concurso, pero estamos en Facebook. Ah, bueno, tú vas a decir todo, no, 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 no. Me agradezco, mira. Aguas que cada vez que tengo una frase el señor de Arne dice no. Sí, ya me dijeron que esa maldita muletilla me va a costar mucho dinero, pero se va a pagar una buena causa. ¿No? Sí. ¿A poco no? Aprovecha, desahógate. Entonces es mi muletilla, mi falla. El no. Exacto, cuando estás muy clavado en el tema, sí te olvides. Se te olvide. Eso significa que la lengua es más rápido que el cerebro, es la prueba. Por eso no hablas. Por eso no hablas. Se acabas de confirmar por qué escribes. Sí, prefiero siempre. Todo por escrito. Fíjate que tuvimos un encuentro con una señora de una, en la Álvaro Obregón, de, ¿qué era? De colores. De colores. Y nos quejamos de que las banquetas están invadidas por coches. Y nos insistía que no hay peatones. ¿Y cómo no hay peatones? Los que dejan esos coches cuando se bajan del coche son peatones. En algún momento siempre son peatones. Pues esta colonia sí fue planeada y está bien que los coches se estacionaran. En Pedregal, ¿no? En Pedregal, ¿no? Que de hecho cuando llegaron a la turba, ella fue a decir, bueno, no, 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 no quitaron. Sí, de hecho ni siquiera hay guarniciones, están al mismo nivel las banquetas que... Exactamente. Y bajo esa excusa, no los quitan. Y la delegación... Sí, nacional. Y el asunto es que todas las casas ahí tienen ocho o diez cochevas. Sí, no es que no se puedan estacionar ahí. No más vivienda de interés social, ¿no? Por supuesto. Es un tema, eso es un tema de las grabaciones, también. Sí. No podrías estar rentando casas y se estacionan... Sobre. No, y muchos de los empleados, choferes o algo, no quieren que metan los coches porque es la frontera. Es decir, bueno, los empleados para afuera, ¿no? Y le transfieren a la comunidad la responsabilidad de los autos que traen para... a su casa, ¿no? Para trabajar. Los deben de meter. Sí. O estacionarnos en la calle. Sí. Y que se vuelva un poco más complicado el tránsito vehicular, pero no con... Y hay estacionamientos, úselos. Costúmbrense a usarlos y caminar. O caminas por ahí, te vas jugando la vida. Has generado una ola interesante de activismo. Bueno, que trascienda es importante, ¿no? Yo creo que sí. Que la gente aprenda que son... Ya la gente conoce más qué es un juez cívico, cuáles son los procedimientos. Sí. Ya se la pueden armar bien de jamón a la policía cuando no cumple. Eso es importante porque es cierto. No sabemos para qué sirve quién, dónde denunciar. No está poniendo un péscope. El último abrimos una calle donde estaba el sector Narvante, una habitación de policía obstaculizando la calle. Entonces llegamos, nos decimos, a quitarle a la policía sus cachivates. Y el policía me dijo, no se lo pueden llevar. Claro que sí me lo pueden llevar. Estás violando la ley de cultura cívica, estás violando el reglamento de tránsito. Voy a llevar esto a la delegación. Y vas a pagar la multa oficial, ¿no? Y al final, pues, todos los policías viendo, ¿no? Cómo nos llevábamos las cosas de la policía. Y eso es algo increíble. Revisa el péscope, pero al final el policía dice, ¿me pueden dar su teléfono por si algún día necesito ayuda de ustedes? No invierte. Revisa la policía pidiéndole ayuda, el teléfono a los vecinos, ¿no? Que es desgarrador, ¿no? De lo mal que está la policía. Es desgarrador, claro. ¿Qué pasa, pues, la bota? Piden que hay que saludar a los arnebots, ¿no? Que ya hay una legión ahí, que siempre dicen que son bots a los pobres. Y yo iría a cerrar, los balconeó durísimo y sacó cuentas. Y al final aparecieron de carne y hueso, ¿no? Mandaron sus fotos de vacaciones. Yo no soy bots, ¿no? Dos al día con treinta y siete minutos. El marcador en la silla con arneos. Denruten va mil cuatrocientos pesos del lado de arne, cien pesos de la casa para donar a reinserto a un mexicano. Continuamos, arne. Que el marcador lo desglosen, que diga las muletillas de arne y arne para saber la traición, por favor. A ver, ¿qué pasó en el caso? ¿En qué acabó el caso oliviano? Estamos ahorita, bueno, estoy yendo al reclusorio porque uno de los barburos sí fue detenido por la policía y está siguiendo proceso penal. ¿Fue el que te quitó el teléfono? No, el que me quitó el teléfono se fue, me robó el teléfono y se fue con él en el auto. Tres se lograron escapar, uno de los que me golpearon sí fue detenido y está siguiendo proceso penal. Y la Procuraduría está siendo loca, ¿no? Porque tiene los datos de los vehículos, tiene las direcciones de dónde están las casas del papá y del hijo, el IVIEN, tiene los nombres de los patrones de los que golpearon, tienen todos los elementos para agarrarlos y no los agarran. Contrario con el asunto del Ferrari. Ahí bastó una placa para encontrar todo, todo el caminito y llegar hasta el dueño, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el señor IVIEN es dueño de un medio de comunicación. ¿Recibiste alguna amenaza por parte de ellos después de esto? Cumplida, me rompieron el hocico, ¿no? No. Maldita muletilla. Además estoy haciendo que te vuelva a costar todo eso, lo siento mucho. Estoy desempleado. ¿De qué vives ahora? De los huevos. Me mantengo por mis huevos. Eso no van a tener tanta profesión, me da muchísimo gusto. De ahí lo tenía que vivir, ¿verdad? Arne, ¿en algún momento has sentido que has equivocado la estrategia? Y no quiero decir el periscopo en general. En alguno de estos hechos que digas, me faltó mano izquierda, debí de haberle llegado por acá, quizá esta persona no debí de haberla sacado. Sí, siempre nos equivocamos, los seres humanos. Por ejemplo, la primera periscopea que hicimos con la señora de la basura, apareció el niño, no, 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 no enfocado, pero decía cuadro y no sé sacar niños, ¿no? Maldita muletilla. Ok. Ese fue un error, ya procuro siempre fijarme que no haya niños en la escena, ¿no? ¿Y las exoservidoras? Las exoservidoras, en absoluto, ahí sí fue cuidadísimo el periscope y el procedimiento, y llevé incluso tarjetas leídas, ahí fue completamente apegado derecho. Yo creo que es el más cuidado de todos. Ok. ¿Algún otro? En todos seguramente me ha faltado mano izquierda, pero esa es la historia de mi vida. He escuchado justamente, porque hay quienes, los fans de ARME y del otro lado quienes no están de acuerdo con la estrategia, y dicen es que quizá ahora quienes votaron por él, bueno, o votaron por Xochitl, se sienten intimidados. No sé si es un tema de sentirse intimidados o no. Mi problema es que yo fui educado en un hogar donde se hablaba de forma muy franca y directa. A mí no me gusta darle vueltas a las cosas y hablo las cosas de frente. Para muchas personas resulta ofensivo el que no se pida por favorcito y que no se le agregue crema chantilla a la oración, ¿no? Me gusta a mí hablar de frente y eso a algunas personas les parece ofensivo. Sin embargo, las interpretaciones de lo que uno verbaliza, pues, están en la cabeza de cada persona. Yo no me puedo responsabilizar por lo que digo y cómo lo interpreta alguien, ¿no? O por ejemplo, le pique. Has generado una ola de interés por cambiar las cosas en la ciudad. Y diría, le debemos al señor Clip, que te dejó suelto y que ahora prácticamente estás en todas las delegaciones. Estamos hartos, muchísimos vecinos, de la impunidad, del desorden, y queremos que haya autoridad que meta orden, particularmente aquellos que sí respetan las normas. Entonces, ahora ya puedo, como no tengo un límite territorial, puedo ir a cualquier delegación. Si me escriben al hashtag ExperienciaMH y me mandan fotografías de dónde quieren que vaya, con mucho gusto, si se organizan y hacen su brigada, acudo. Hoy estuve en Benito Juárez, el otro día estuve en Santa María. Me enseñabas las imágenes de lo que juntaron en Benito Juárez. Fue impresionante. ¿Cuál ves peor? ¿En cuál ves mayor impunidad? Que no sé si es impunidad, es desinterés por parte de la autoridad. En todas las delegaciones, es una epidemia, ¿no? Es una epidemia, incluso las propias embajadas que se establecen en la Ciudad de México, de países civilizados, Japón, Noruega, pues ponen cachivaches, ¿no? Lo que no harían ni de broma en sus países. Ah, fue arme, ¿verdad? Dije, ah, ya, sí, claro, perdón. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué más estás buscando, Don Néstor? Tengo que ganar el juicio en Lulidad, que me retiene los sellos de clausura del edificio de la empresa de la familia y me reintegro nuevamente al gobierno delegacional en Miguel Hidalgo para seguir como city manager en la tarea que me comprometí con la jefa delegacional, que dura tres años para lo que fui contratado. Y después me regreso al rancho a cuidar de ella. ¿Sí? ¿Por? Con ese capital político... ¡Ay! Se me fueron. Con ese capital que estás haciendo hoy, sobre todo ante la ciudadanía, ¿por qué regresarte con las gallinas? No debes de vivir de la política. La política es servicio, no forma de vida. Cuando una persona se pica y empieza a depender de la política, pierde su independencia y se convierte en uno más del montón. A mí lo que me da libertad de hacer lo que debo de hacer, un asunto de deber, es que tengo mi vida resuelta en términos económicos y tengo la empresa o las empresas de donde vivo. Ahora esas tienen que tener... No se iban solas, hay que estar al pendiente de ellas. Tengo que regresar a vivir de mi profesión. Yo soy ingeniero y tengo que ejercer la ingeniería. Y ese es mi ancla, mi independencia, mi seguridad. Desde el principio tenía claro que no me iba a postular un cargo público en el 2018, porque además la tarea de ordenar exige que la persona que está a cargo del orden evite perseguir alguna aspiración electoral, porque siempre estaría doblando se aplicar o no la ley por conseguir un voto o no conseguirlo. ¿Y por qué aceptaste este puesto? Porque no tengo aspiraciones electorales. ¿Cómo fue que conociste a Sochi? En la campaña yo competí contra ella. Yo fui candidato independiente y nos conocimos en la campaña. A mí me tocó ser el más experimentado porque fui ya campeón nacional. Y en los debates me tocaba balconearla, decirle, eso no le corresponde a la delegada, usted está postulando a otro cargo, está equivocada, y le daba mucha risa, porque no conocía todo el marco jurídico en su momento. Y nos quedamos muy bien, ella es ingeniera también. Y terminando me dijo, oye, pues si tú estás dispuesto a darle tres años de tu vida y así lo anunciaste en esta contienda, pues ahora que perdiste, asume tu responsabilidad y vente a trabajar conmigo. ¿Y en lo que llevas ha valido la pena? ¿Cómo le escribirías esta experiencia? Siempre es valioso cuando uno dedica con pasión años de su vida al servicio público. No hay actividad más noble que ayudar a otras personas. Esa es la política, la política es servir a otros. Lamentablemente la mayoría de las personas que se dedican a la política se sirven a sí mismos, no ayudan a otros, pero es lo más noble que puede haber en la vida de una persona ayudar a otras personas. Si pudieras hacer un análisis de lo que le pasa al país hoy en día, ¿de quién es responsabilidad el cómo estamos? ¿Somos los ciudadanos? ¿Somos la clase política que tenemos? ¿La policía? La clase política y la policía salen de la ciudadanía. Digamos, esa es la materia prima. La responsabilidad es nuestra y es de cada individuo. Cada vez que hacemos un periscope, en el 99% de las ocasiones, fíjate bien esto que te voy a comentar, nadie asume responsabilidad de lo que hace. Le echa la culpa a otro. Yo aparto lugares porque hay muchos gandayas que se vienen a estacionar aquí. Yo aparto lugares porque siempre transfieren la responsabilidad a alguien más. Nunca dicen, asumo mi responsabilidad y mi falta. Y ese es el problema nacional, que somos una sociedad chillona, que transferimos nuestra responsabilidad a otros. Y siempre queremos que México cambie, pero no estamos dispuestos a cambiar nosotros. Todo el mundo chilla. Que México cambie, es una porquería el gobierno, pero nadie está dispuesto a hacer un cambio personal y a hacer muy responsabilidad de sus propios actos. Ese es el mal nacional. ¿Quién de ustedes no ha pensado alguna vez decir, voy a hacer la dearme, voy a pararme en la esquina de mi casa, donde hay iconos, y voy a levantar las cosas? Híjole, a ti ya te ha pasado. Que te salgan armados, que te... Vaya, nos sentimos mucho más vulnerables, o no sé si a ti no te preocupes, que... como para arriesgarnos en una situación de esas. El gandaya vive mientras el cobarde se deje. Ese es el asunto. Mientras... De hecho de eso vive el gandaya. De intimidar, de amenazar, de amedrentar, de mantenernos en el rincón. Y lo que tenemos que hacer, los ciudadanos debiendos que queremos orden y vivir en un régimen de leyes, es de alguna forma sublevarnos en contra de estos gandayas y meterlos en cintura, con la ley en la mano. Aplicar las sanciones, llevarlos al cívico, castigarlos, que vean que hay autoridad, que vean que pueden recibir una sanción por sus faltas y que la reciban. Y se van educando. La ley educa. ¿La ley ampara lo que estás haciendo hoy en todas las delegaciones de la ciudad? Siempre mis acciones han sido apegadas a derecho. Ha habido controversias. Me han denunciado en derechos humanos, en la Comisión para la Discriminación, en todos lados. Me acusaron con su mamá, con el director de la escuela, con todo el mundo. Y no tengo una sola sanción, ni una sola recomendación, absolutamente nada, porque mi actuar ha sido apegado a la ley. Arne, nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. A Reinserte un Mexicano le va a dar mucho más gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. El marcador final, los 1,500 Arne, 450 por parte de la casa. Muchísimas gracias, Arne. Un súper atorón. Y yo invito a donde pueda hablar. Sí, sí, sí. Sin cantar. Yo espero que los huevos dejen. Sí, claro. Ah, qué bueno. No, por supuesto, la invitación, esta es tu casa cuando quieras y es la última vez que te hacemos esto, lo prometemos. Gracias, Pablo. Esperemos que no nos hagas como el delegado. Ocho Milco, que por cierto vino, se equivocó, no se equivocó, dijo, pues yo voy a decir un montón de no, si, si. Y dijo un montón de no, si, si. Menos que tú, por cierto. Pero se fue sin pagar. No pagó. Debe 1,700 pesos. Yo voy a hacer algo. Voy a depuestar otros 2,500 y voy a pagar 5,000 pesos esta casa. Ay, muy bien, Arne. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Y voy a investigar qué hace la asociación y pues invitar a los periscopeos que también vean, ¿no? Porque estas asociaciones y estas organizaciones intermedias de la sociedad que hacen trabajos como estos son importantísimas y hay que fortalecerlas todos. Fíjate que, y está comprobado que las sociedades y los países que mejor funcionan no son los que tienen mejores gobiernos, son los que tienen ciudadanos mucho más involucrados con estas causas. Y hay que patrocinar estas causas. Claro. Muy bien, Arne. Muchas gracias. Gracias, Arne. 12,48 dólares. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.